Hoy es un día tan especial porque tú a mi lado estás Hoy le damos la bienvenida a este amor que es de los dos Ya, ya la música lista está y el ambiente es de amor y paz Solo quiero que Dios bendiga a este amor que es de los dos Tanto tiempo había esperado, este momento anhelado No imagines cuán lo había soñado Verte así, tan bonita de vestido blanco amor Y bailando de mi mano esta canción El momento mágico llegó, si llegó Rompartir con la gente que nos ama, nuestro amor Que sea parte de esta bella bendición Este pacto que hacemos con Dios, tú y yo Y hasta que la muerte nos separe Tú y yo Pura música perdona mi compa Solo con el DJ Luna Tanto tiempo había esperado, este momento anhelado No imagines cuán lo había soñado Verte así, tan bonita de vestido blanco amor Y bailando de mi mano esta canción El momento mágico El momento mágico llegó, si llegó Compartir con la gente que nos ama, nuestro amor Que sea parte de esta bella bendición Este pacto que hacemos con Dios, tú y yo Y hasta que la muerte nos separe Tú y yo Música ¡Gracias!